Festival al Parque Es un proyecto que se realiza todos los viernes en el Parque de la Vida Inició en agosto del 2015 Atiende a comunidades del presupuesto participativo del proyecto Comportamientos Saludables Una de las experiencias de Festival al Parque es la huerta Esta se realiza en la plazoleta del Parque de la Vida Y está a cargo del colectivo Agroarte Con el apoyo también de los guías del festival como tal Nuestra labor en este espacio radica en convertirlo No solo en un espacio bello y agradable Un espacio estadía también Sino ponerlo a dialogar con la gente Pues yo me siento muy feliz de ver esa mata como esta regala Nos invadió el solar de todo Yo me siento muy orgullosa Ay, yo tengo ya con sembrado A todos los, a todo el mundo, eso sí está para la regala Cuando uno siembra alimentos se pone a dialogar con las personas Con las personas que hay alrededor de este espacio, con los visitantes Y es por eso que estamos participando en la exposición Cometa el Arco Iris Porque le apostamos también al hecho de que Cuando uno siembra sus propios alimentos Sabe que se está comiendo Y puede entonces hablar de su alimentación y de su salud En la experiencia de la huerta La comunidad llega y se sienta en un semicírculo en la plazoleta Y la idea principal de la huerta Es que la comunidad sea consciente Que una alimentación saludable puede empezar desde casa Es por eso entonces que estamos aquí en el Parque de la Vida Porque le apostamos también a la resignificación de todos los espacios en la ciudad La idea es tomarnos espacios, resignificarlos, trabajar con la gente Convertir esos espacios en dadores de alimento Además de eso también es un intercambio de experiencias y de conocimiento Sobre las plantas medicinales, ornamentales y aromáticas Además los chicos también de Agroarte enseñan como técnicas de sembrado Se habla sobre la tierra También es muy importante asumir el trabajo en la tierra Como una acción de encontrarnos Es muy importante encontrarnos con las demás personas Y entablar esos lazos sociales que se han roto por las distintas violencias que llevamos Una de las actividades de la huerta es el taller del semillero Donde la comunidad debe utilizar el kit de siembra que el parque les proporciona Para utilizar su creatividad y sembrar este semillero a su gusto La idea con este taller es que la comunidad se lleve un pedacito del parque Para sembrarlo en sus hogares Entonces esa es nuestra labor Dar nuestros conocimientos Para que la gente, los visitantes que estén dentro de la exposición Y sientan la experiencia Se unten de tierra Y juntemos manos Porque la idea siempre ha sido esa Juntar manos con las demás personas Para hacer cosas mucho más grandes Eso es nuestro quehacer Y eso es lo que queremos dejarle al parque de la vida No solo un espacio sembrado de alimentos Sino que de eso vengan muchas relaciones con las otras personas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video